Nueva Zelanda, va Boyl contra Galese, Boyl, tapa el arquero, tapa Galese, tapa la primera ejecución, va la Padula, vamos Gianluca para arrancar con el pie derecho, la Padula, gol de Perú, la Padula gana Perú 1-0, va Boyl contra Galese, Boyl, gol de Australia, señores y señores que bien ejecutó, había adivinado. A Redmayne, va Caliens, 1-1 de la serie, segundo penal para Perú, va Caliens, gol de Perú, Caliens, lo gana Perú 2, a Galese, va Goodwin, quiere atajarlo a Galese, Goodwin, gol de Australia, la serie está 2-2. Volviar, que se mueve, adivincula, adivincula, pego en el palo, pego en el palo, no se puede, crece el cuarto penal, 2-2 la serie, va Grustich, gol, gol de Australia, vuelve a Renato, mira Tapia, va Tapia, gol, de Renato de Tapia que sonríe, 3-3, va McLaren, McLaren, gol de Australia, que queda a un pasito, gana Australia, 4-3, Borija, va Flores, Flores, gol de Oreja, 4-4, y ahora, quiere ser héroe Galese, Mabel, gol de Australia, gol de Mabel, lo gana Australia, 5-4. Muy bien pateado, muy bien pateado, se lo mueve el arquero, Valera, Valera, atapa el arquero, atapa el arquero, señoras y señores, lo hizo Red Main, Australia está en el Mundial, se queda afuera, Perú por penales, ha tapado Red Main, en un final dramático, Australia dio un partido muy ordenado.